hola amigos bienvenidos a un nuevo unboxing de nuestro canal con un producto que ya tiene un tiempo en el mercado estamos hablando de la dji osmo pocket una interesantísima cámara de acción que bueno más que cámara de acción es una cámara versátil que tiene estabilización de tres ejes incorporada en la misma cámara entonces estamos hablando de uno de los modelos más interesantes y más innovadores de la marca que bueno se destaca principalmente por sus drones y pues si tiene una excelente cámara en sus drones porque no incorporarla en un dispositivo portátil así que bueno procedamos a un re unboxing esto ya ha sido destapado previamente pero pues echémosle un vistazo a lo que trae en la caja la idea es que evaluemos qué tan viable es tener una de estas cámaras hoy en día qué tan importante es bueno lo primero que tenemos bueno esto es una espumita es la cámara ya viene dentro de su estuche un estuche marcado de dji con un seguro aquí de caucho y la posibilidad de cargarlo aquí tenemos un puerto usb tipo c aquí el texto que dice diseñado por dji y pues bueno el estuche es afilpadito por dentro para los que de pronto no han tenido la oportunidad de verlo de cerca lo cual pues ofrece una forma segura de tener nuestra cámara que tiene tantas partes móviles de forma segura bueno de paso aprovechen agradecerle a dji colombia por suministrarme este equipo para que podamos hacer esta reseña y pues podamos hacer más contenidos tanto para el canal como para diferentes diferentes cosas que hacemos en portal geek con este dispositivo y bueno amigos esta es nuestra dji osmo pocket muchos ya lo habrán visto en muchas opciones a la fecha de hoy pero pues para que le echen un vistazo más de cerca tiene aquí sus botones básicos de grabación de funciones por este lado simplemente está marcada como DJI y por debajo tendremos el puerto usb tipo c de carga y pues es un gimbal incorporado de tres ejes un eje lo trae la cámara el otro eje rodea la cámara y el otro lo tiene aquí en el rotor principal entonces esto ofrece unas características de estabilización muy interesantes en un espacio muy pequeño que no necesitamos un un gimbal incorporado a una cámara o incorporado a un smartphone para poder estabilizar bien el vídeo lo siguiente pues procedemos a encenderla no creo que se enciende con este botón de acá ah bueno no tiene tarjeta sd inicialmente pero tan pronto la encendemos ya empieza a aplicar la estabilización entonces por el momento apaguemos la apaga muy veloz esto es algo muy útil para periodistas o para personas que hace cubrimientos de noticias estamos hablando de una época 2020 donde de pronto dirían esto no es tan viable no se están haciendo tantos cubrimientos en las calles o no se utiliza tanto como cámara de acción en las calles habiendo otras alternativas pero esta cámara nos permite de todas maneras una versatilidad al alcance del bolsillo sin tener un equipamiento complejo qué tipo de memoria utiliza bueno esto es muy importante aquí tengo conmigo una memoria bueno esto es marca maxel pero lo que nos interesa es que sea una memoria que tenga una velocidad de 100 megas por segundo esta velocidad y que tenga soporte obviamente para 4k porque porque esto es una cámara que que tiene la capacidad de grabar a 4k a 60 frames por segundo una excelente resolución a una excelente calidad de imagen entonces necesitamos una buena cantidad de flujo de datos que sea capaz de almacenar la memoria la memoria la memoria tiene que ser tipo 3 ultra high speed 3 es el estándar y pues se reconoce por este símbolo u3 igualmente tiene que tener es clase 10 ya ya cuando todos soportan estas velocidades es clase 10 pero no cualquiera clase 10 soporta la capacidad de almacenamiento generalmente tiene que decir clase 3 u3 ultra high speed 3 suele decirse que esto es una aquí pueden ver un poco más de cerca si se dan cuenta dice micro sd clase 10 u3 esto es de 64 gigas x c 1 y esto qué significa pues que está lista para grabar en 4k a una resolución alta y pues con que es mucho más viable para cámaras de acción que son las que usan generalmente en la actualidad tasas de vídeo de refresco muy altas al mismo tiempo que tiene una resolución muy alta entonces es súper importante que sea una una memoria de éstas ya que utilizando otro tipo de memoria probablemente él no tenga la misma capacidad de grabación o los tiempos de grabación sean muy cortos porque la memoria no es capaz de procesar tanta información en tampoco la memoria como tal no tendría la capacidad de procesar tanta información en poco tiempo así que procedamos a destapar la memoria y les mostramos cómo se incorpora bueno para la memoria contamos con una ranura lateral donde incorporaremos nuestra micro sd aquí la vemos se colocaría en esta posición con las conexiones mirando hacia arriba y ya nos aseguramos que entre el segundo y frena y ya aseguramos que está la memoria entonces solamente queda encenderla la cámara automáticamente tiene detección de horizonte entonces no importa en la posición en que la encendamos de una vez va a buscar el frente de nosotros aquí ya dice que tenemos 57.8 gigas en almacenamiento de sd significa que la memoria no necesito formatearse en ningún formato valga la redundancia sino que ya viene lista para utilizarse que tenemos aquí aquí tenemos una compuerta que protege esta conectividad para que nos sirve esto conozco sirve para ya les mostraré toca seguir en la caja mirando que más viene bueno tiene una segunda cajita con su cable usb tipo c para poderlo cargar no tiene ningún tipo de adaptador de pared de corriente básicamente el puerto usb nos permitirá cargar la cámara con cualquier dispositivo usb un puerto usb de nuestra laptop de nuestro computador o simplemente un cargador de pared usb y viene con en este caso les muestro viene con dos adaptadores no viene solamente con conexión para iphone y conexión para usb tipo c conectemos en este caso el de iphone se coloca de esta manera hasta que haga clic y ya queda listo para que podamos conectarlo tanto un smartphone o una tablet por ejemplo aquí tenemos un ipad un poco viejito se conecta y ya de una vez con la aplicación tenemos el gimbal conectado al dispositivo entonces es una excelente forma de una vez utilizar la cámara cuando necesitamos una pantalla de mayor tamaño donde podamos hacer un monitoreo de los vídeos que grabamos mucho más grande bueno como pueden ver viene también una corredita para engancharle a nuestro estuche y de esta forma aquí en esta parte tener como la seguridad de cargar nuestra nuestra cámara que no se nos caiga de las manos sobre todo el estorno en entornos de acción y así poderla cuidar a la hora de tenerla en uso bueno no sería más aquí tenemos ya unos geles de silica una espumita y la guía del manual el manual básico que es como información más más sobre garantía no es un manual ya la misma aplicación que en este momento lo que debemos descargar es la aplicación mimo app que es la que nos permitiría una conectividad con un smartphone entonces esta es la aplicación de j y mimo esta aplicación se utiliza no solamente para para este tipo de productos de j y sino para asumir en sus drones es como una aplicación estándar bueno aquí podemos ver incluso información de los diferentes equipos de en primer lugar aquí está la osmo pocket y de entrada pues nos ofrece como unos vídeos de overview de lo que podemos hacer con esta cámara tenemos un vídeo muy interesante se los puedo poner ahí un poquito más en detalle igual información sobre la bueno esta que ven en campaña aquí bajemos un poquito el volumen esta que ven en pantalla al principio de del vídeo es un estuche que se vende de forma separada es un estuche que tiene la posibilidad de cargar la osmo pocket para poder tener mucha más autonomía y pues cargarla mientras la protegemos es un estuche interesante que viene como alternativa al que ya viene con el equipo entonces pues entre las características de la cámara tenemos un sensor semos de 12 megapíxeles que tiene la capacidad de tomar fotografías también a pues en esta resolución tanto en un formato jpg comprimido o en formato raw esto es súper útil a la hora de edición profesional de fotografías igualmente tenemos un lente con un ángulo de hasta 80 grados una apertura de 2.0 y pues la capacidad de grabar de vídeo a 100 megabytes por segundo que eso es justamente lo que les decía con respecto a la memoria para que pues con esa cantidad de volumen de datos podamos tener un vídeo en 4k 60 cuadros por segundo fluido igual soportar resoluciones de 50, 30, 25, 24 cuadros por segundo si queremos y obviamente pues también podemos tener resoluciones inferiores viene con wifi incorporado y monitoreo por bluetooth igualmente lo podemos conectar directamente con un puerto a nuestro smartphone ya sea por conexión tipo usb tipo c o lightning en el caso de apple y pues para quienes tienen aún smartphones con micro usb pues existen los adaptadores se puede conseguir pero pues digamos que ya como no es un estándar tan adoptado en este momento pues solamente vendría con la cámara los dos más usados los modos los modos POV FPV un modo de acción que estabiliza el horizonte constantemente Active Track que el Active Track lo que permite es que el reconocimiento de imagen de DJI permite que pueda reconocer objetos concretos que yo desee solo marcándolos en pantalla o táctilmente en la aplicación igualmente tiene Face Track que es la opción de detectar rostros y pues también detecte movimiento de un rostro no solo de un objeto esto es muy útil para videobloggers y para quienes estamos haciendo contenido en casa así que es bastante interesante igualmente podemos tener la posibilidad de utilizarla en una base fija teniendo los accesorios necesarios como una cámara fija para streaming y ya tendremos las posibilidades para usarla como una utilidad de video streaming y pues con una configuración adecuada incluso como una webcam aunque ya necesitaríamos una configuración más específica podemos tomar panorámicas de 180 grados que es bastante interesante porque pues es básicamente toma nueve fotografías y las nueve fotografías las convierte en una sola foto grande panorámica finalmente pues podemos grabar timelapse que es uno de los modos más interesantes porque son timelapse en movimiento significa que podemos ver el paso del tiempo mientras la cámara se va moviendo y esto genera un efecto muy interesante muy cinemático que solo podemos generalmente usar con cámaras profesionales o con gimbals especializados así que también es bastante práctico y pues tiene modos de panorama de noche que bueno ya la capacidad del sensor nos permite unas imágenes nocturnas de mucha mejor calidad con efectos interesantes como que se vean las estelas de las luces en movimiento por ejemplo en una ciudad los carros en movimiento se ven las estelas de las luces y pues finalmente sigamos con la aplicación de jimimo bueno aquí podemos ver las opciones de edición nos da el contenido de la cámara donde podemos editar directamente en nuestro smartphone lo que grabemos en nuestra cámara de forma práctica sin necesidad de descargarlo igual pues ya con el cable podemos descargar directamente el contenido a nuestra laptop o a nuestro computador de escritorio y podemos trabajar el contenido en vídeo encendámoslo un poco y miremos que nos ofrece la pantalla bueno básicamente aquí elegimos el modo oprimiendo el botón principal modo fotografía modo vídeo no necesita más ahí arrancamos a grabar y él nos indica que está grabando porque está parpadeando en rojo el led y hace dos bips cuando detiene de grabar estas ayudas digamos que visuales y de audio a la vez pues nos permite que en la marcha podamos tener mucha más claridad de lo que estamos haciendo con la cámara bueno a continuación les voy a mostrar unas pruebas de vídeo con nuestra osmo pocket para que puedan ver la capacidad de estabilización de vídeo y en resolución de grabación este vídeo va en 4k a 60 frames a la resolución que nos soporta la cámara para que puedan ver pues plenamente la capacidad de vídeo de esta cámara igual subiré algunos clips sueltos al canal para que vean la resolución sin ningún tipo de edición sacada de la cámara y puedan hacerse una idea mucho más clara de un test de vídeo de lo que nos soporta la osmo pocket esta es una prueba de vídeo de la DJI osmo pocket estamos grabando a 4k a 60 frames por segundo y pues esta es la calidad que nos ofrece esta cámara tanto de grabación como de estabilización y a su vez de micrófono cabe notar que estoy usando una mascarilla entonces no sé qué tanto afecte esto la calidad del sonido o la filtración del sonido pero aquí pueden ver cómo hago un paneo es una estabilización de tres ejes este sería como el uso básico que tendría este tipo de cámara con estabilizador de imagen de tres ejes y pues en la resolución máxima pueden ver un poco el desempeño del paneo considero que es una cámara que haya un buen tiempo de haber salido al mercado sigue siendo muy válida y muy efectiva en cuanto a calidad y uso bueno cuando conectamos la cámara de una vez el dispositivo la reconoce y pregunta si la queremos utilizar con la con la cámara directamente podemos activar un modo belleza anti parpadeo formato de vídeo listo ahí podemos elegir las opciones y aquí podemos mirar el tracking entonces podemos poner un elemento y lo rodeamos y él ya detectaría ese objeto con moverlo en el área haciendo un tracking súper interesante qué más tenemos aquí el modo foto el modo story para historias en instagram ah mentiras no es solamente para historias en instagram es simplemente es el modo de edición aquí viene un vídeo tutorial de cómo se puede utilizar este modo story y bueno está muy interesante la manera en que en que podemos trabajar la cámara ya con el celular incorporado lo ideal es que la cámara no se sostenga del todo aquí del puerto sino que tenga un soporte tanto en la cámara como con nuestras manos y el celular o ya teniendo un soporte un poco más estable a la hora de grabar en exteriores o en movimiento y podemos manipular la cámara con un joystick virtual de manera muy precisa la verdad como pueden ver es vídeo en tiempo real entonces esto nos permite una capacidad a la hora de grabar con esto bastante ampliada aquí vemos el botón de centrar que nos centra la imagen pero igual con el joystick podemos otra vez acomodarla a nuestro parecer y bueno amigos esta cámara la DJI Osmo Pocket en conclusión es una cámara muy versátil que sirve para cualquier entorno tanto entornos de acción como entornos de reportaje para grabación diaria para tenerla como una cámara de tenerla a la mano porque es tan pequeña y tan práctica que la podemos cargar para todos lados y poderla utilizar en cualquier momento enciende súper rápido como ven son cuatro segundos prácticamente y ya estamos listos para grabar entonces no tenemos que entrar sacar nuestro celular buscar el modo fotografía o cambiarlo a modo vídeo y grabar sino que instantáneamente ya estamos listos para grabar así como se enciende se apaga rapidísimo y pues es muy válida en este año 2020 que aunque ya tiene un tiempito de haber sido lanzada sigue siendo una cámara que está entre los top por decirlo así de la versatilidad y que le compite mano a las mismas cámaras de acción tipo gopro o incluso a su hermanita de la marca la Osmo Action que ya es una cámara mucho más pensada para acción así como su nombre lo dice pero esta esta tiene una versatilidad que nos puede cubrir tanto acción como como vídeo pasivo vídeo diario con una resolución muy alta y con una estabilización mecánica que es bastante útil y bastante interesante porque nos garantiza una estabilización mucho más real no es obviamente la estabilización digital ya logra cosas muy interesantes hoy en día pero el hecho de que tenga todos estos ejes nos permite una compensación del movimiento mucho más precisa así que bueno amigos este fue nuestro contenido el día de hoy muchas gracias por vernos y por favor si les gustó este contenido si tienen dudas no duden en suscribirse a nuestro canal en darle la campanita y en dejar sus comentarios para cualquier otra inquietud con respecto a mi experiencia con la DJI Osmo Pocket bueno no siendo más amigos nos vemos en una próxima oportunidad bye y